Anota estas 5 frases. 1. La vida es un 10% lo que me ocurre y 90% cómo reacciono a ello. Palabras de John Maxwell. 2. Charles Catering escribió, Crea y actúa como si fuese imposible fallar. 3. Winston Churchill, quien fue primer ministro del Reino Unido, creyó que el éxito es de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. 4. Vince Lombardi pensó que no se trata de si te derriban, se trata de si te levantas. 5. Pon el corazón, mente y el alma incluso en los actos más pequeños. Este es el secreto del éxito, lo dijo Swami Sivananda. Recuerda, ahora y siempre, si sabes lo que vales, anda y consigue lo que vales. Saga Sports